Esta es la película considerada por la crítica y el público como la más espectacular de todos los tiempos. Ahora este clásico de Walt Disney puede ser tuyo para siempre. La Bella y la Bestia. La única película de animación en la historia del cine nominada con el Oscar a la Mejor Película, ahora en vídeo. Pero solo por tiempo limitado. Magia, ilusión y fantasía en una película que te robará el corazón. No te pierdas esta oportunidad única y disfruta en casa la película ganadora de los Oscars. El clásico de Walt Disney, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia.